En nuestra columna de salud estaremos hablando de los beneficios de comer en familia y de los cambios alimenticios en pro de la salud. Conversaremos con el general Pedro Aguerre Albano, padre del actual comandante en jefe del ejército. Aguerre Albano estuvo preso durante la dictadura militar y Banda Oriental acaba de publicar su último libro. Hermano, trabajaremos de presos. Con Susana Mangana analizaremos cómo se festeja la Navidad y el fin de año en las distintas culturas y países del mundo. Desde las 8 de la mañana, Nick, por Televisión Nacional. Mañana a las 8, la noticia y su contexto.